Bueno, primero quiero preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes se han hecho un colocho en la vida por situaciones cotidianas o hasta sencillas? ¿Sienten que les vendría bien soluciones distintas a los problemas de siempre? Bueno, vengo a decirles que la ingeniería podría ser una opción para ustedes. El término ingeniería tiende a relacionarse a cosas complicadas. Máquinas, estructuras y sistemas desarrollados por miles de componentes. Sin embargo, el origen de la ingeniería se puede rastrear hasta la edad media, donde las personas utilizaban su tiempo libre para pensar, imaginar, estudiar y crear. Los desarrollos que surgían a partir de ellos se utilizaban más que todo para satisfacer las necesidades de las personas en ese momento. Y este siempre ha sido y será el propósito de la ingeniería. Entonces, si podemos aplicarla a industrias, infraestructuras, servicios, ¿por qué no podemos aplicarla a nuestras propias vidas personales? Todos tenemos necesidades, como vimos, si no nos vendría mal una que otra solución a nuestros problemas. Desde que empecé a estudiar ingeniería industrial en el 2013, me di cuenta de que la mayoría de principios y estrategias que estaba aprendiendo podía utilizarlos para mi día a día. Y quiero contarles cómo lo hice y qué resultado obtuve para ver si algunos de ustedes se animan a hacerlo también. El primer principio que empecé a utilizar se llama Pareto. Y es una regla que dice que el 80% de los impactos se generan a partir del 20% de las causas. Un ejemplo muy importante y muy relevante en estos días de esto es el hecho de los campeones del mundo. De las 79 selecciones que han participado en las 21 copas del mundo, solo 5 de estas selecciones se han llevado 17 de estas 21 copas. En mi caso, yo no entendí el verdadero poder de Pareto hasta que decidí ir al psicólogo. Yo empecé a ir al psicólogo porque se me acumularon las cosas. Tenía un brote de acné, mi trabajo no era muy estimulante, tenía una deuda que me estaba asfixiando. Venía de terminar una relación de 4 años y para rematarla no podía hacer actividad física porque me había sometido a una operación. Entonces, para evitar un colapso terrible con todo esto, decidí probar yendo al psicólogo. Cuando fui y le conté todo esto, la psicóloga me dijo que estaba colocando todos los problemas en un saco mezclado y esto era lo que me estaba generando esta sensación abrumante de que tenía demasiado encima. Entonces, nos sentamos y clasificamos todos los problemas en qué tanto me estaban afectando y qué tan difícil era solucionarlos. Y nos dimos cuenta que de todos estos problemas, solo uno de estos era el que me estaba generando esta sensación de asfixia y que aunque no era fácil solucionarlo, definitivamente no era imposible. No les voy a soplar cuál de estos problemas fue, quiero que intenten adivinar, pero definitivamente es muy útil sentarnos a buscar este 20% de las cosas que nos está generando el 80% de impacto, ya sea emocional, financiero, mental o físico. Como les mencioné, en esta situación en la que me encontraba particularmente de la vida, las condiciones que tenía económicamente no eran las mejores. Esto se debe a que había decidido alcanzar una de mis mayores metas, que era adoptar un estilo de vida completamente autosostenible. Esto lo que significa es tener un lugar propio donde yo pudiera sembrar mis alimentos, gestionar mis residuos, generar la propia electricidad que yo iba a consumir. Y esto porque el tema ambiental es una de mis mayores pasiones. Y para llevar este proyecto a cabo, utilizo una herramienta que se llama The Mic, que consta de cinco fases para la optimización de procesos. La primera fase es definir, es decir, identificar el problema o la oportunidad. La segunda fase es medir, que básicamente es identificar los indicadores de desempeño que se necesitan para medir nuestro éxito. Porque, como dijo el autor Peter Drucker, lo que no se mide no se mejora. Entonces, en estas dos fases, yo primero identifiqué el problema que para mí era bastante obvio y era que no tenía dónde llevar a cabo mi proyecto de autosostenibilidad. Luego, para el tema de medir, yo tenía dos grupos de indicadores de desempeño. El primer grupo relacionaba condiciones de terreno, es decir, espacio, clima, servicios, y el segundo grupo relacionado a indicadores con respecto a las condiciones de financiamiento. Entonces, ya era más que todo en las cuotas, los plazos, la flexibilidad de pago y demás. Una vez con todo esto identificado, pasamos a la tercera fase, que es analizar. Aquí se trata de comparar la situación actual con la situación que queremos alcanzar, la situación deseada, y definimos todas las actividades que se necesitan llevar a cabo para alcanzar esa situación. Yo aquí lo que hice fue evaluar y seleccionar todas las opciones que cumplían con las condiciones que yo definía anteriormente. Ya después, esto significa que pasamos a la cuarta fase, que es mi favorita, y es mejorar o implementar. Aquí es manos a la masa, ejecutar, y para mí esto implicaba desembolsar la plata y comprar el terreno, que obviamente me daba un pánico terrible que no les puedo contar. Pero ya por haberlo hecho, pasamos a la quinta fase, que es controlar. Aquí no solo se trata de pagar mes a mes la cuota de la fina, se trata también de mantener el objetivo en mente. ¿Esto qué significa? Sembrar los árboles, empezar la huerta, construir la compostera y demás. Lo más importante de esta metodología no es el hecho de que hay que ejecutar, sino que antes tenemos todo un proceso de planificar, investigar y estudiar los factores que nos van a afectar. Esto no nos da 100% de certeza de que todo va a salir bien. Sin embargo, nos da una idea un poco más clara de contra qué nos vamos a enfrentar. También es importante saber que no solo por ejecutar ya concluimos, tenemos que controlar, monitorear y continuar para saber que no vamos a dejar todo botado. Ahora, no todo son situaciones críticas de vida o muerte. Hay principios que podemos aplicar para el día a día. Cosas que tal vez vemos como básicas, pero que nos pueden dar un cambio muy grande en nuestra vida. Y eso es lo que vengo a compartirles ahora. Quiero compartirles una filosofía que yo utilizo más que todo para ordenar mis bienes materiales, por así decirlo. Se llama Lean y consiste en una filosofía que busca mantener únicamente todo aquello que me proporciona valor y por consiguiente eliminar todo tipo de desperdicios. Para hacer esto, se utiliza una herramienta llamada 5S que viene de Japón y consta de 5 pilares que yo utilizo más que todo para ordenar mi ropa. Así como lo oyen, algo tan cotidiano como ordenar mi closet y pues aplico este principio también. La primera fase o el primer pilar con el que cuenta 5S se llama Seiry, que consiste en separar. Aquí yo tomo toda mi ropa que está o en el closet o tendida afuera o en la silla, que yo creo que todos sabemos de qué silla estoy hablando, y la tiro en la cama para separarlos de guardar, lavar, donar o reciclar. El segundo pilar se llama Seyton, que este se traduce a ordenar. Aquí ya la ropa que me quedó la clasifico según la función. Entonces, tanto blusas como pantalones como abrigos los divido en los que son formales, los que son casuales y los que son para ejercicio. Ya después pasamos a Seiso, que es limpiar. Aquí aprovecho de que toda mi ropa ya está ordenada en mi cama y sacudo y desinfecto todas las superficies, todas las superficies, gavetas y estantes para pasar a la cuarta, al cuarto pilar que es Seiketsu y consiste en estandarizar. Aquí yo lo que hago es definir un lugar específico para cada una de las categorías y lo respeto religiosamente para cumplir con el pilar número cinco, que es Shitsuke y lo que busca es asegurar que se mantenga el resultado. Cabe destacar que Lean no solo busca organizar, sino también ver, identificar y enfocarse en el valor real. Y algo muy importante es que la definición de valor, según la RAE, es la capacidad de algo de satisfacer necesidades o de proporcionar un bienestar o deleite. ¿Esto qué significa? Que tanto en nuestro clóset, como en nuestra casa, como en nuestra vida, tenemos que mantener únicamente aquello que nos sirva o que nos complace. Por último, quiero aprovechar para demostrarles no solo la versatilidad de la ingeniería industrial, sino también de mi persona. Porque hasta para hacer cócteles yo aplico los principios aprendidos. Mi cóctel favorito se llama Casitran. Y con una herramienta llamada Diseño de Experimientos o DOE, llegué a la formulación y preparación perfecta. DOE lo que hace es utilizar el mínimo número de pruebas para ajustar todos los factores que incluyen y buscar el mejor resultado. Así llegué a la conclusión de que necesito las cantidades exactas para tanto el cacique, la sal, el limón, la soda y el hielo. Esto no nos ayuda a obtener mejores resultados, sino también que nos ayuda a ahorrar tiempo y recursos. Ejecutando las actividades de una forma un poco más sistemática, aun cuando creemos que son triviales como estas. Hace casi 10 años el ingeniero Andrés Bursin mencionó en una entrevista de radio que la ingeniería está en todo, porque es la aplicación de conocimientos de forma creativa, innovadora e ingeniosa para resolver los problemas del día a día. Si nos atrevemos a aplicarlo, a aplicar estos principios que les acabo de enseñar o inclusive otros, no solo podemos ver cambios muy importantes y grandes en nuestras vidas, sino que también por definición nos convertimos en ingenieros todos. Así que los invito a todos a darle una probadita. Muchísimas gracias. 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 Gracias.